Hola cocineros, hoy vamos a preparar hojaldritos salados es un aperitivo o una tapa muy sencilla de hacer y que realmente están deliciosos se pueden hacer de muchos ingredientes, hoy vamos a ver un par o tres de ellos pero os lo dejo a vuestra imaginación para que los hagáis de lo que más os guste vamos a ver que vamos a necesitar los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos unas láminas de masa de hojaldre luego el relleno, que aquí para el relleno vamos a utilizar salchicha de frankfurt morcilla, chistorra y bacon ahumado y por último un huevo con el que pintaremos lo que son los saladitos antes de meterlos en el horno para que queden dorados vamos a ver como se preparan lo primero que vamos a hacer sobre la superficie del trabajo vamos a poner una hoja de papel de este de horno para que no se nos pegue la masa a la encimera y después cogemos la lámina que si la habéis comprado congelada la dejáis que se descongele demasiado luego se va a quedar así un poco pegajosa es cuestión de andar con cuidado para desdoblarla cuando ya tengamos la masa preparada simplemente vamos a cortarla vamos a cortarla Y cada una de estas láminas las utilizaremos para hacer un saladito. Iremos cortando las porciones del relleno. Envolvemos. Si queremos cerramos un poquito los bordes y si no lo dejamos abierto. Y lo dejamos ya en la placa del horno. Con el resto de ingredientes haremos exactamente lo mismo. De chistorra lo ponemos doble porque como es muy finita. Ahora ya tenemos los alitos preparados y falta únicamente pintarlos con la yema de huevo y meterlos en el horno. Vamos a por ello. Y ahora los vamos pintando para que se doran. Y ahora que ya lo tenemos pintado ya va directo al horno. A 200 grados unos 20 minutos. Bueno y este es el resultado una vez sacado del horno. Que aprovechen. ¡Gracias! 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 Gracias.